¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida al capítulo número 18 de nuestro programa Con la boca abierta. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que en 6 metros cuadrados entran los 7 electrodomésticos de una cocina, un despensero, gavetas, fregaderos extraíbles? Bueno, pues quédate porque hoy te voy a demostrar que sobra espacio. Te voy a presentar una cocina que tiene las siguientes medidas. 250 x 260 y a mayores vas a ver la zona de la mesa. Pero es que aquí ha habido una transformación terrible. Te voy a colocar por delante las fotos de cómo era antes esta estancia y mientras tanto te voy a ir adelantando que vamos a ver una cocina en blanco mate, una encimera Decton Opera y un paquete de electrodomésticos Siemens. Iluminación, tomas de corriente bajo encimera en cristal blanco y un montón de extras que te va a encantar descubrir. Así que quédate conmigo y vamos a ver juntos esta cocina. Lo primero en este proyecto, cuando nos enfrentamos a este cambio tan grande en la cocina, había que comenzar cambiando la puerta de la entrada y es que antes estaba justamente aquí donde está el videoportero y ahora se ha colocado en el centro. Por un tema técnico no se pudo hacer corredero, ahí hubiera sido perfecto. Al colocar la puerta en el centro pudimos hacer estas dos partes de cocina, dividir en torres y en frente. Ahora te lo muestro más despacio, pero quiero comenzar enseñándote esta encimera que desde que ha salido a mí me tiene enamorado completamente. Estamos hablando de un Decton en dos centímetros, el modelo Opera, que tiene un tacto, un tacto aterciopelado con un mate especial que da gusto tocarlo. Ya sabes que resiste el calor, que puedes cortar sobre él, que son encimeras con una ultra resistencia. Y algo súper importante es que toda la beta continúe siempre por los copetes. Este efecto es muy bonito, aún más cuando este frente sube hacia arriba del todo. Y hablando aquí de esta zona, en la reforma, no quisimos poner ningún enchufe en la pared, no queríamos que nada molestara. Por eso colocamos esta pieza en cristal blanco con tres tomas de corriente justo aquí en el centro. Así conseguimos poder enchufar cualquier pequeño electrodoméstico o si estamos trabajando en esta zona de la encimera. Y algo muy importante que quiero explicarte es el fregadero. Fíjate, parecía en diseño que había poco espacio, pero ahora estando aquí se aprecia mucho mejor. Es un mueble de 50 centímetros, mueble del fregadero de 50 centímetros y una pila, un propio fregadero, en 45 centímetros. Estamos a 6 centímetros del borde. Puede parecer incómodo, pero fíjate que en un día a día, y colocando hacia el lavavajillas, es un espacio más que suficiente. Así que recuérdalo, puedes pegar hasta 6 centímetros el fregadero que trabajarás en él perfectamente. ¿Qué hace falta en todo este frente de cocina cuando te pongas a cocinar? Una iluminación extra. Nuestros leds que están en la parte de adelante consiguen bañar toda la encimera. Perfecto para que nunca te falte luz en tu encimera. Fíjate, en esta cocina está cerrada el techo. ¿Cómo hemos cerrado? Se ha cerrado con pladur. ¿Por qué? Porque se apoya en el mueble, llega hasta el techo y queda 100% estanco ahí. Jamás, jamás va a entrar ni una gota de suciedad. Se pinta igual que el techo y queda todo fundido en una pieza. Y si te fijas, estarás viendo que aquí hay como un cuadrado, una forma. ¿Por qué? Bueno, pues yo te explico. Tuvimos la mala suerte de que justo el canal donde había que enganchar la salida de la campana coincidía fuera del rango de los muebles. Bien, parecía un problema, pero siempre que hay un problema hay que buscar la solución. Por eso, haciendo este cubo conseguimos salir con nuestro tubo y engancharnos al canal. Ahora te voy a enseñar estos dos muebles plegables, 120 centímetros cada uno. Y fíjate, al abrir parece que va a pegar, ¿verdad? Pero es que no pega. ¿Por qué? Porque tenemos dos limitadores. Uno que abre un poco menos de 90 grados y otro que abre un poco más de 90 grados. Este es el limitador pequeño y fíjate, yo mido 1,75, puedo caminar por debajo y todavía hay un espacio en el que no golpeo. Por lo tanto, si crees que estos plegables cuando abran completamente te va a costar llegar a la puerta arriba, colócale un limitador. Si crees que puede pegar en el techo, en la parte superior, colócale un limitador. Y ahora te quiero contar, este mueble por dentro en 120 centímetros es demasiada balda. Es una pieza muy grande. Y claro, cuando se carga con platos o con fuentes, el peso no puede venirle bien a todo ese espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Se coloca este tirante, una varilla en acero que cruza todo el mueble de arriba abajo como una espina dorsal que mantiene siempre erguido y que recoge toda la fuerza que hacen estos platos sobre la balda. Con esta fórmula tendrás siempre tu mueble y tus baldas rectas completamente. ¿Cómo se abren este tipo de muebles? Fíjate, este es el perfil interior en metal. Cuando tú cierras por el tirador interior, queda completamente disimulado y colocas la mano y abres. Muy práctico, ¿verdad? Y ahora te voy a enseñar el de al lado porque tiene todavía más sorpresas dentro. Cuando abres, ¿qué encontramos? Claro, justo encima de la placa de inducción, nuestra campana modelo CIAC. Al lado, 90 centímetros y 30 centímetros. Un espacio perfecto para seguir guardando aquí, como nuestros clientes, las botellas del aceite. Cuando cierras el mueble, por el tirador interior, queda cerrado y este tipo de campanas se deslizan hacia afuera y se abren. Por lo tanto, cuando cierras, quedan disimuladas. Aquí no se sabe que hay una campana. A mí eso particularmente me encanta. Y ahora te voy a decir algo que nos ocurrió en construcción. Cuando estábamos reformando esta cocina, cambiando el azulejo, yo vine a medir y hay veces que todavía la obra te ayuda. 120, 120, un costado de 1,3 y un costado de 1,3. La medida justa para hacer este tipo de cocina. Quiero enseñarte toda esta parte de torres, pero antes tengo la necesidad de contarte algo súper importante. Si quieres comenzar el diseño de tu cocina con el frigorífico contra una pared, guarda siempre una distancia de seguridad. Como puedes ver, aquí hay una regleta. ¿Por qué? Porque hay muchas partes que sobresalen. Puedes encontrarte desde el portero automático hasta la manilla de la puerta que puede coincidir para el lado o solamente la jamba de la puerta. Con esto consigues que la puerta de tu frigorífico supere los 90 grados y los cajones interiores se abran perfectamente. Piensa que si abajo en el congelador no puedes abrir los cajones es una catástrofe porque quedaría inutilizado completamente. Guárdate este tips para el proyecto de tu cocina. A continuación vamos a ver un despensero en 50 centímetros. La parte superior está dividido en dos. La parte superior viene toda con baldas irregulables en altura. De esta forma podrás seleccionar la altura a la que quieres colocar la balda, que dependerá de cada producto y de cada temporada lo que decidas guardar en la parte interior. ¿Y qué tenemos justo debajo? Cuántas veces lo he podido decir en los vídeos pero no me canso. Los cajones interiores. Es que es tan importante. Fíjate qué forma más fácil de acceder. Yo me estoy agachando para enseñarte lo mejor pero de pie puedes ver todo lo que tienes en cada cajón y así la familia puede determinar vale este va a ser el cajón de las conservas. Este va a ser el cajón de la pasta. Abajo vamos a tener el desayuno y cualquier miembro de la familia puede acceder fácilmente a los cajones. Será mucho más sencillo saber qué es lo que tienes en cada uno de ellos. Y al final encontramos la torre de horno en microondas que parece que tiene una puerta abajo pero no. No es una puerta es un cajón que simplemente pulsando se abre y es un cajón de máxima capacidad ideal y preparado para guardar ollas altas, tarteras, robot de cocina, paelleras, todo aquello que tiene un tamaño superior y no entran en las gavetas del resto de la cocina. Aún así viene equipado con un cajón superior que te puede servir muy útil para guardar todos los paños, los manteles y pequeños accesorios de cocina. En la parte superior encontramos horno en microondas pero este horno es un horno compacto, un horno en 45 centímetros con tres niveles de rejillas. Si no haces grandes cocinados, si no metes grandes asados, para la cocina normal la de todos los días es más que suficiente. Y aquí también te va a dar otro consejo. Este tipo de microondas, muchas de las marcas, se puede elegir para qué lado quieres que abra la puerta. Tenlo en cuenta cuando lo vayas a comprar porque a veces si está contra una pared puede ser un error muy grande que abra en contra, quedarás atrapado y no será tan sencillo meter dentro cualquier vaso o cualquier plato para calentar. La parte superior se abre con un pulsador, así conseguimos la ausencia total de los tiradores y ahora quería enseñarte todos los muebles bajos de esta cocina y quiero empezar por el mueble bajo placa 80 centímetros. Fíjate todo este cubertero en madera en fresno olivo. Dime que no cambia de abrir esto y ver un cubertero de plástico a verlo con todo este acabado interior de madera. Dale un toque diferente a tu cocina también por dentro. En la zona intermedia una gaveta ideal para fuentes o para platos y abajo del todo un cajón mucho más alto que te servirá para las sartenes y las ollas. A continuación vamos a ver ya todo el bloque de agua y es que dentro de esta cocina tenemos los siete electrodomésticos. Aquí se ha integrado la lavadora. Recuerda que las puertas de lavadora pueden abrir en cualquier dirección tanto a derecha como a izquierda pero el bombo, el ojo de hue y de la lavadora sólo abre hacia tu izquierda. Tenlo en cuenta a la hora de colocar la puerta y aquí en el centro estamos viendo un costado. Aquí necesitamos una pieza en el centro. ¿Sabes por qué? Porque toda esta encimera no se sujeta nada. Desde aquí hasta aquí queda en el aire. Para darle una mayor sujeción y poder cortar sobre ella y poder trabajar sobre ella es vital que le coloquemos este costado hasta el suelo. 45 centímetros lavavajillas integrado compacto. Cierra y no se ve absolutamente nada y finalizamos con el bajo fregadero en 50 centímetros. Como os decía antes el espacio era justo pero es suficiente para tener dos cubos de basura, un espacio para colocar productos de limpieza y todavía tenemos un pequeño cajón extra en su interior perfecto para tener organizada la limpieza de todos los días que hemos visto hoy en este proyecto. Lo importantísimo que es que si tus muebles miden 120 centímetros deben de llevar un refuerzo en el centro porque es la única forma de que las baldas no se arqueen. También si vas a colocar lavadora y lavavajillas juntos colócale una pieza en el centro para darle mayor consistencia a tu encimera. Hemos visto lo importantísimo que es si quieres comenzar tus torres con el frigorífico contra la pared dejar una distancia de seguridad para garantizar que la puerta abre más de 90 grados y guárdate siempre un cajón de mayor capacidad en tu cocina por si tienes robot o grandes paelleras y no te entran en los demás cajones. Los cajones interiores, un clásico en nuestra cocina y el cierre al techo. Todo esto dentro de este proyecto en un blanco mate, en un blanco Eastbrook y con esta encimera de Decton tan bonita. Si viste la foto al principio estás viendo el cambio tan radical que ha sufrido esta estancia. Yo me vuelvo al estudio, voy a buscar uno de los comentarios, el que me parezca más curioso lo voy a responder en persona y por supuesto que terminaremos con las tomas falsas. Así que quédate ahí porque nos vemos en el estudio. Bueno llegamos a la parte que más me gusta dentro del programa y es en la que puedo responder en persona vuestros comentarios. Y quiero decirte, si me estás viendo en YouTube, suscríbete al canal porque al menos una vez a la semana hago una emisión en directo y respondo todos los comentarios que me están entrando en esa propia emisión. Así que si te suscribes siempre sabrás cuándo ocurre y podrás resolver tus dudas en pleno directo. Así que hoy vamos a resolver el comentario de nuestra compañera Yuria Ponce que me dice Dani, mi pregunta sobre el sistema Gola. He visto que el cubertero a veces queda fuera del mueble, queda visto y en otras ocasiones va dentro de la gaveta. ¿Cuál es mejor? Bueno pues en función del diseño de tu cocina. Y es que hay clientes que le gustan que tengan las menores líneas, los menores cortes posibles, las cajoneras, las gavetas de las cocinas. Por eso el cubertero muchas veces se oculta dentro del cajón. Y me lo han preguntado cientos de veces. Dani, pero no es muy incómodo abrir un cajón para poder llegar al cubertero? Yo en mi casa tengo las dos formas. En unas gavetas tengo el cubertero fuera y en otras las tengo dentro. Y te puedo decir como usuario que soy de mis propias cocinas que casi casi no encuentro la diferencia de ir un cajón a otro. Así que no lo dudes. Si el diseño de tu cocina pide que los cuberteros queden dentro, no tengas miedo de ninguno porque de verdad que tu cocina seguirá siendo muy fácil de utilizar. Oye, me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!